¡Hey! Soy Marmat y hoy traigo un vídeo muy random, muy extraño. He salido de la ducha porque soy una persona que se ducha y... Bueno, y después voy a trabajar como siempre, así que voy a editar esto rápido y lo subiré. Varias cosas. Punto número 1. Vamos a hablar de likeos, vamos a hablar de cositas que en teoría pues me han hecho llegar, ¿vale? Yo no voy a enseñar nada en pantalla para que los de Ubisoft no se enfaden conmigo, pero vamos a hablar un poquito sobre contenido que me ha llegado a mí. Me habéis hecho llegar, sobre todo. Antes de eso, os quería dar una explicación porque a los suscriptores os ha llegado un correo, a la gran mayoría os ha llegado un correo que ponía que estaba en directo, yo, pero se llamaba la cuenta Ethereum 2.0. Me han hackeado. Entonces estaba yo haciendo el directo de Twitch y me llega un correo a mí también, me lo dicen por el chat. Oye Mar, que estás en directo, que te han hackeado YouTube. Y yo, ¿qué? Voy a YouTube, la imagen de perfil cambiada, no tenía banner, todos los vídeos en oculto, estaban haciendo directo y yo me quedé como, what the fuck, ¿qué ha pasado? Así que, manos a la obra. Cambié contraseñas, expulsé a esa persona que estaba en mi canal, con una cosa de funciones de permisos. No sé qué pasó. Algo cliqué, que no me di cuenta y di permisos. Desde aquí os digo ya a todos. Activad en todos los sitios la verificación dos pasos, ¿vale? Si no os pasa lo que ha pasado aquí, que, bueno, a mí, que me han hackeado YouTube. Menos mal que no me han eliminado la cuenta, no me han eliminado los vídeos. Menos mal. Pero he pasado un día de nervios. Tenemos la cuenta, tenemos los vídeos, está todo. He puesto todo como estaba. Vamos a comenzar con el vídeo, pero antes sígueme en Instagram. Después de eso, suscríbete. Igual ni lo ha hecho, igual ha quitado el sub. Ya está, bueno, no pasa nada. Liqueos, me han llegado Liqueos. A ver, Liqueos, supuestos Liqueos, que igual son falsos, ¿vale? Pero vamos a hablar de ellos. Me han hecho ver unas cositas, un vídeo, de que es posible que esté una canción de Doja Cat. Kiss me more. Esa canción, ¿es posible que esté? Y en teoría es de dúo, dos personitas. Please, que sea como... Cancimentarme las canciones, pero bueno. Después había otro Liqueo más, ¿vale? Colidol, Dev. Colidol, Dev. No sé qué canción es esa, pero muy bonita. Sin mal, la escuché y dije que eso. Para que le guste a Wiken, ¿no? Pues no. Buter. Buter del... De los BTS. Que no me acordaba que... ¿Cómo se llamaban los BTS? Es que yo no soy seguidor de BTS, ¿vale? Que no sea seguidor no quiere decir que su música no sea buena o cualquier derivado que podáis llegar a pensar. Simplemente no lo escucho. Buter de BTS. Es posible que esté. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Todo por códigos y cosas que me han ido enviando la gente, ¿vale? Yo aquí la filtradora. Luego ya, ya verás. Todo mal. Rumors. Rumors de quién es la canción? Rumors. Delizo. Rumors delizo también en un limited ahí. Y esta yo no me la esperaba para nada. Stay. De The Killer Hoy y Justin Bieber. Esa yo la quiero bailar. Esa yo... ¿Sabes? Esa canción yo quiero bailarla. Repito. No tiene por qué ser cierto. Me lo han pasado. Parece que la fuente es fiable. Yo no sé nada Ubisoft. Yo no sé nada Just Dance. Esto no es mi problema. Esto... Vosotros no guardáis bien los archivos. Si la gente os coge los archivos, ¿eh? Tenéis que tener la verificación dos pasos activada Ubisoft. Si no, pasa lo que pasa. Pasa esto y os quitan las cosas. Os quitan las sorpresas. Y a mí me hacen llegar así, ¿eh? Y yo solo la comento. Yo no sé si esto es verdad, ¿eh? Yo solo comento lo que me han dicho por el Instagram. Que me sigas en Instagram, ¿sabes? Pero bueno, si queréis vosotros podéis investigar por YouTube, investigar por Google si encontráis estos rumores. Y sobre todo, decirme en la descripción, en la descripción, no, en los comentarios, si esto es cierto. Es posible que salga. Si tenéis algún liqueo o alguna cosita que sea rollo... Uf, creo que he visto cosas. Voy a pasárselo a Marc. Y yo... A ver... Pero no puedo enseñar nada porque si no Ubisoft me dice... Maldita rata inmunda aquí haciendo cosas y... Chica... Yo no sé a quién se les escapa los archivos, ¿eh? A mí me los hacen llegar. Así que nada, gente. Que un besito a todos. Que yo me voy a trabajar, os voy a subir este vídeo para que tengáis así contenido. Y que vosotros penséis... Al igual van a salir estas canciones. Y yo... Es posible. Y vigilad. Activaros la verificación de dos pasos. Y no cliquéis en enlaces donde os digan... Hola, ¿quieres colaborar conmigo? No. Así que nada. Seguidme en las redes sociales. Sígueme. Dale a la campanita. Dale un buen like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Así que... Chao.